80 años son muchos años, de manera que cada vez resulta menos adecuado decir que somos un país joven, hay muchos países más jóvenes que en el nuestro. Señor Ministro, hemos escuchado hoy a la mañana el mensaje que usted le envió a las Fuerzas Armadas, donde reconoce el esfuerzo que se ha hecho y que quizás dista bastante nuestro sistema de defensa nacional de que se querría tener. ¿Estamos realmente en una crisis de presupuesto, de concepción, o de crisis de cambio? Dos cosas, las dos cosas. Tenemos algunas dificultades funcionales que son públicas y notorias, no necesito, no revelo ningún secreto si así lo digo. Pero por otra parte lo más importante es la crisis de cambio, porque aunque los recursos no sean los que desearíamos, también es cierto que no se puede en este momento afectar otros sectores del presupuesto nacional, digamos salud, educación, como consecuencia de las necesidades de defensa, de modo que la readecuación es indispensable y el proceso de reestructuración es prioritario. Pareciera que el tema de la nueva reestructuración ha salido de la pelea política partidaria y se está logrando un cierto consenso en el Parlamento. ¿Usted cree que se va a obtener? Totalmente. En realidad el proyecto que en su oportunidad presentó como base primera de discusión el diputado Jaunarena, en líneas generales, era un muy buen proyecto. Hay un alto grado de consenso en el tema. Hay algunos puntos que merecen analizarse con detenimiento, como es el sistema de pensiones y retiros, que es un tema muy difícil. Pero en su conjunto creemos que no va a haber dificultades. En este caso de la independencia argentina, su opinión, ¿cómo nos encuentra? Bueno, nos encuentra bien, pero tenemos que conseguir que las cosas anden mejor, así que siempre tenemos que pensar en mejorar hacia el futuro. ¿Hay quienes están preocupados por la caída de la recaudación, por el aumento de lo que se dice el gasto público, por el deudamiento externo? ¿Usted sigue y mantiene su optimismo? Yo soy optimista. Tenemos problemas, pero vamos a andar bien. ¿Usted sigue ahí?